Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la Hora del Brujo, el programa sobre el Real Sporting de Gijón en Bins. En esta ocasión vamos a analizar lo ocurrido en Mestalla, en ese empate del Sporting, que en un principio se podía considerar como bueno para recortar puntos para la permanencia, pero que con el paso de las horas ese punto fue insuficiente ya que el Leganés logró arañar un punto en el Sánchez-Pinjuán ante el Sevilla y al día siguiente el Deportivo logró la victoria ante el Barcelona. De esta manera el Sporting sigue a siete puntos de la permanencia. Para analizar todo lo ocurrido en Mestalla y otros temas, contamos hoy con la presencia de Juan Carlos Cortina, entrenador. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Con Toño Suárez, colaborador de RPA y de la Nueva España. ¿Qué tal Toño? Hola, buenas. Y con el exfutbolista del Sporting y futbolista, Álex Menéndez. ¿Qué tal Álex? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, antes de nada, preguntarte cómo estás, cómo va esa lesión. Bien, la verdad que muy bien. Vamos a unos plazos señalados por los médicos y bueno, entrenando fuertemente para volver lo más rápido posible. Con ganas, ¿no? Me imagino también de volver. Con muchas ganas, sí. La verdad que sí. Bueno, ¿cómo visteis ese partido entre el Valencia y el Sporting? ¿Un empate insuficiente, se puede decir? Sí, un empate que al acabar el partido, en principio, pues, parecía que podía servir para algo. Bueno, un empate que en principio también parecía que se salió con un sabor un poco agridulce porque se tuvo la victoria en las manos y el Sporting ahora necesita puntuar de 3 en 3. Pero bueno, en principio, un punto como en un campo como Mestalla, pues, siempre es bueno. Pero como decías tú antes, al final, pues, tras el punto que consigue Leganés en un campo bastante complicado como es el Sánchez-Pizjuán, que además precisamente tendrá que visitar el Sporting próximamente, y sobre todo la victoria completamente inesperada de un Deportivo de la Coruña frente al FC Barcelona, pues, al final, lo que desemboca es que el Sporting está en la misma situación en la que estaba, pero con una jornada menos para reaccionar. Era posible dar la campanada en Mestalla, donde además creo que tú ya conseguiste la victoria, ¿no?, la temporada pasada. Sí, 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 la verdad que, bueno, es un campo muy complicado, donde la afición de ellos aprieta al máximo y, sobre todo, bueno, al equipo que este año no está cumpliendo con las expectativas de la afición, yo creo que quiere. Ellos, vamos, tenían que ganar para que no se escucharan esos pitos de Mestalla y, bueno, al final que fue un punto, yo creo que para el Sporting también fue importante, porque la cuestión es puntuar y ahora, bueno, el partido que tienen en casa es intentar sacar los tres puntos, porque no nos va el empate. Juan Carlos, buenas sensaciones, pero ahora lo que hace falta también es eso, ¿no?, los puntos, ¿no?, para intentar recortar. Sí, claro, lo importante es puntuar, da igual jugar bien, jugar mal, jugar bonito o no jugar bonito, lo importante es ganar. Yo creo que el punto, independientemente de los otros resultados que hubo, yo creo que es un punto que te puede venir con una confianza, porque puntuar allí es complicado y sí que es cierto que si esta semana ganas la Granada, pues el punto fuera de casa, pues es bueno. Al final, pues quizás, quién sabe, si con ese punto logramos la permanencia. Vamos a escuchar ahora mismo las impresiones, las sensaciones con las que finalizaron el partido dos canteranos como Jorge Meré y Nacho Cases. Por las dos vertientes, pues, por un lado está bien, porque sabíamos que era un campo difícil y, bueno, sabíamos que conlleva una dificultad ganar en este campo bastante alta. Por otro lado, te vas con un poco sabor amargo, porque tú tenías el partido a falta de siete minutos ahí y con un buen gol de ellos, pues, no te lo arrebatan, pero sí te quitan dos puntos. Entonces, en ese sentido, pues, tienes como las dos vertientes ahí, como te digo, que, bueno, creo que el trabajo que hemos hecho hoy en el campo ha sido muy bueno. Tenemos que seguir trabajando, corriendo como lo estamos haciendo y así vendrán los resultados. Creo que el partido anterior al siguiente siempre tiene que llevar una buena mentalidad y siempre irte con las cosas tranquilas en tu cabeza porque hayas hecho el trabajo o lo has intentado hacer lo mejor posible. Creo que hoy ha sido así. Tenemos que seguir trabajando mucho, como hacemos todas las semanas, para seguir mejorando y seguir prosperando. La mentalidad tiene que ser muy positiva para el partido de Granada. Estamos ahí, quien nos dé por muertos, pues, creo que está equivocado porque hasta el último minuto no nos vamos a rendir. Viendo el partido, puestos 0-1, ya faltaba muy poco. Bueno, sumar, ¿no?, que es importante, pero queríamos ganar, lo teníamos ahí. Bueno, la verdad que el gol de ellos es un poco de fortuna y, pero nada, si ganamos al Granada lo vamos a hacer muy bueno este punto. Sí, el equipo está muy vivo, el equipo tiene unas ganas tremendas de salvarse, de sumar puntos y, bueno, yo creo que vamos a conseguirlo. Tengo una fe tremenda en este equipo y empezamos por Granada y a sumar tres puntos, hacemos cuatro de seis, un bloque buenísimo y a seguir así. Bueno, ambos encidean, bueno, que el Sporting se llegó a poner por delante, ¿no?, quizás para cuando juegas como visitante es una de las cosas más delicadas, ¿no?, para un equipo, ¿no? Sí, y eso hace precisamente que ese punto, que sí que es valorable y que sí que sí se gana el domingo, va a ser mucho más importante y mucho más relevante de lo que en principio parece, pues precisamente por ponerte delante del marcador, por hacerlo en un campo tan complicado como es el campo de Valencia, pues perder dos puntos en los últimos minutos, dos puntos que al Sporting le hubieran venido de maravilla, pues duele un poco más. Si quieres mirar la parte positiva y si quieres mirar la botella medio llena, pues puedes tirar por esa vertiente, es decir, oye, aguantamos al Valencia 80 minutos, 85 minutos, no solo lo aguantamos, sino que fuimos superiores a ellos, por lo menos en el marcador, un tiempo muy importante de partido, y si quieres verlo desde ese punto de vista, para que reforzar los sentimientos y reforzar las aspiraciones con respecto al futuro, pues bienvenido sea, también es una lectura muy positiva y que se puede hacer, evidentemente. Todo pudo cambiar el partido, bueno, tuvo la opción el Valencia de cambiar el partido con ese penalti que detiene Iván Cuellar, el segundo consecutivo, también lo hizo Casualidades del Destino, lo hizo Besga también, pero bueno, volvió a responder el guardameta extremeño, salvando ese penalti, y luego se adelanta el Sporting en una jugada un poco entrevesada, ¿no?, en el que Burgi al final saca una solución, el Duje Kopp casa el rechace y se pone 0-1 el Sporting, por cierto, hablamos de Kopp, volvemos a abrir el debate, ¿no?, sale el croata a jugar y, bueno, marca. Sí, bueno. Bendito debate, me imagino, para un entrenador también, ¿no? No, no, está claro, es una decisión que tomó el míster de darle la oportunidad, bueno, lo vería durante la semana entrenando bien, no obstante, yo el partido anterior en casa del Sporting contra el Deportivo, Traoré me parece que pasó del partido, no creo que mostrase una buena actitud y Kopp, por lo menos, es el goleador del equipo, es el que está manteniendo un poco el juego ofensivo, entonces, bien, la oportunidad, la pena es que no estás esta semana para jugar otra vez. Y luego llega una jugada, bueno, no sé si desafortunada, ¿no?, remata de una manera un poco extraña, ¿no?, el delantero del Valencia, ¿cómo lo...? Sí, bueno, yo creo que lo que tú dijiste antes es que la intervención de Pichu cambia mucho el partido, porque, bueno, si ellos se ponen con 1-0, yo creo que el resultado no hubiese sido el mismo. El Sporting se hubiera venido arriba y ellos jugarían a la contra con gente muy rápida por las bandas, y, bueno, yo creo que se hubiera complicado el partido, pero, bueno, ya tenemos a Pichu que sabe lo que es parar más de uno y dos penaltis. Y, bueno, el Sporting lo que tiene que hacer ahora es pensar en que tiene una final este fin de semana, mismamente en lo que han dicho los dos, tanto Nacho como Jorge, y que la camiseta del Sporting tiene que sudarla cada partido y más este fin de semana. Os pregunto a los tres, ¿cómo visteis esa acción de morir? ¿Creéis que puede empujar un poco a Babin? ¿Está por delante? ¿Es que Jorge Merez llega un poco tarde? No, yo creo que no hay... Yo, vamos, yo creo que no hay nada punible en la jugada. Quizá es un gol un poco, bueno, pues un poco evitable, a lo mejor, no lo sé. Es un remate un poco... Sí, además es un remate extraño que además sale precisamente a donde no puede llegar. Sale muy bombeado, el balón viene muy alto, entonces no impide que llegue tanto Pichu como... Creo que hay un defender, no me acuerdo quién era el defender, que también salta y no llega. Entonces el balón viene muy alto y es imposible. Parece que no es la jugada a priori más peligrosa del partido para que te puedan meter un gol, ¿no? Pero al final... Al final esas jugadas son las que... Y mira, Pichu había hecho la machada una vez más, salvando un penalti, que es probablemente la opción más clara de gol que hay en un partido, la oportunidad más clara de gol que hay en un partido, que es un penalti. Y en esta jugada que parecía un poco más defendible, más salvable, menos peligrosa, pues un remate pingón... Porque Hanna-Zaza yo creo que se fija más en Zaza que piensa que es el que va a rematar y no se espera el balón para nada y en un momento que llega el balón, es una parábola que vamos, es imposible, es imposible para llegar al defensa. No es un gol, pero no sé si os parece que condicionó el partido. Bueno, te pregunto a ti como entrenador, para que te mojes un poco, el cambio de Burgi por Ederson. Bueno, ¿crees que puede condicionar y mandar un mensaje a los jugadores de vamos a dar un paso atrás? Por supuesto, es que yo creo que es un error desde mi punto de vista y no ahora que paso el partido, sino que yo estaba viéndolo en directo y me pareció un error terrible porque sabiendo que el Valencia tiene que exponer y que tiene que atacar con más gente, dejar más espacios, los contraataques del Sporting con Burgi es el principal jugador en ese sentido. Entonces yo creo que ahí el míster dice que era por darle y tapar las incorporaciones del lateral de ellos, que se está incorporando con mucho peligro. Que además el centro llega de esa banda, la acción del gol. Entonces yo creo que ahí transmites también un poco al equipo de que vamos a empezar a amarrar, vamos a defender mejor y al final pierdes a lo mejor de poder meter el segundo gol y llevarte el partido en un contraataque como fue la jugada del primer gol. Entonces yo creo que ahí para mí el cambio no creo que procediese. Y menos con un jugador que viene, estábamos quejándonos que no teníamos lateral izquierdo, que no teníamos lateral izquierdo. Resulta que tenemos a un jugador de lateral izquierdo, lo ponemos de interior, porque Canella lo está haciendo mejor, no sabemos cómo es, no sabemos dar... No sé, me pareció un poco experimento en ese sentido. Toño, ¿te acordaste de Isma López en ese momento también? No te voy a decir de qué me acordé en ese momento. Además me coincidió, yo estaba viendo el partido por televisión y en ese momento lo estaba viendo por televisión y escuchándolo por la radio. Y cuando oigo por la radio que sale Burgui, es como que te lleva las manos a la cabeza. ¿Por qué? Si va todo bien. ¿Por qué? Porque además ya te pones en el lado peor. Imagínate que sale Burgui y no se empatan, como pasó. Burgui hoy por hoy es el jugador diferente del Sporting. Es el jugador que te puede hacer algo, es el jugador que te la puede liar en un momento determinado. Si lo sacas y además él salió, no estaba lesionado, no parecía que... Porque ellos podían pensar, está cansado, pidió el cambio. Él además yo creo que hace el gesto, es el primero sorprendido cuando sale. ¿Qué pasa? Entonces sí que das una sensación de decir, bueno, vamos a amarrar, vamos a guardar un poquito en la ropa, vamos a ver si tenemos suerte y no pasa nada. Pero si pasa algo, como así pasó, no tenías capacidad de reacción porque no tienes a nadie como él en el campo. Entonces sí que fue un cambio un poco que habría que estar también en la cabeza del entrenador a ver qué pensó realmente. No luego lo que dice a lo mejor en una rueda de prensa, sino qué piensa Rubi en ese momento en concreto para decidir que lo mejor es sacar a Burgui del campo. Bueno, hay que respetar su decisión, yo creo que se equivocó, pero bueno. Lo que está claro es que él convive toda la semana, él sabe los puntos fuertes y débiles de Valencia y tendrá sus argumentos. Extraño nos pareció a todo el mundo y seguramente que muchos no hubiéramos hecho ese cambio. Y además teniendo en cuenta una cosa, que yo creo que el deporte en general, pero el fútbol tiene una característica fundamental o dentro de las muchas que tiene, que el fútbol es muy ventajista. Entonces si ese cambio hubiera salido bien, ese u otro cualquiera. Al día siguiente las primeras de la Nueva España, las primeras de todo, oye, exhibición de Rubi en el banquillo y tal. Salió mal, pues te la llevas, evidentemente. Claro, hay que tomar la decisión, pero lo que prácticamente a todo el mundo que estamos viendo el partido nos parecía extraño, el cambio ese, bueno, él tomó esa decisión. Yo creo que extraña. Yo tampoco hubiera quitado a, cuando quitas a Chop, que lo quita porque me parece que es que tiene problemas físicos. Yo hubiera puesto a Traoré, y eso que ya te digo que el otro día en el Molinón pasó de todo. Pero yo lo hubiera puesto, ¿por qué? Porque ya te va a fijar más la defensa, ya es con la presencia física que tiene, ya le puedes tirar un balón y te puede aguantar más por él, para que acompañe el equipo, porque el equipo estaba muy aculado los últimos minutos. No sé, no hubiera puesto a Carlos Castro. Y te puede echar una mano en defensa en el momento en el que el Valencia, presumiblemente, en los últimos cinco o diez minutos empieza a colgarte balones. Correcto. Puede echarte una mano Traoré con sus 2-0-3, yo creo que mejor que Carlos Castro. Pero bueno, ventajismo puro duro, volvemos a lo mismo. Álex, vosotros analizáis cuando estáis jugando, bueno, analizáis ese tipo de cambios y captáis el mensaje de decir, bueno, pues igual el entrenador quiere que nos arropemos un poco más atrás, o no. Bueno, sí, el míster es el que en ese momento cuando hace el cambio le transmite información seguramente al jugador. Lo primero que hizo al entrar en el campo era transmitirse al resto de compañeros lo que el míster, él no puede, desde el banquillo no puede transmitirle a la otra banda lo que quiere. Entonces, bueno, el que entra en el campo, pues transmite al resto del equipo lo que en ese momento el míster decide y quiere hacer. Vamos, que se capta bien el mensaje, vamos un pasito para atrás, vamos a guardar la ropa. Yo no sé la verdad lo que les dijo, porque no estaba ahí, pero... ¿Y el equipo instintivamente puede echarse para atrás? Eso es. A ver, yo creo que, no lo sé, eso son decisiones del entrenador. Yo te lo digo, no pensando concretamente en este partido, sino por tu experiencia como jugador profesional. Yo creo que hay veces que tienes que saber contra qué rival juegas, si juegas en casa o fuera de casa, si la afición está apretándote o no y si, vamos, si los últimos momentos del partido tú vas a estar arrinconado entre comillas, quiero decir, que te van achicando balones y sabiendo lo que te estás jugando en ese momento. Sabes que te estás jugando un punto y que es muy importante sacarlo adelante, porque puede ser que un punto marque una permanencia o no. Entonces, bueno, yo creo que el míster en ese momento no sé lo que transmitiría, pero bueno, en el caso de que, como tú decías, que si sale bien todo el mundo lo va a alejear y si sale mal todo el mundo lo puede criticar. Entonces, bueno, yo creo que el fútbol es así, que no se puede cambiar. La verdad que el Sporting solo tiene que pensar en un partido, y sigo insistiendo en ello, solo tiene que pensar en que necesita, obligatorio, ganar este fin de semana. Volvemos ahora a escuchar otra vez a Nacho Cases, que bueno, después de un día de pensarlo, de todo lo que había sucedido, volvió a analizar un poco la situación en la que se queda el Sporting. Pero creo que el resultado era muy bueno para nosotros, supimos leer muy bien el partido desde el principio y bueno, al final el gol es un golpe de fortuna, la jugada precisa del gol. Pero bueno, es un punto más, hay que tomarlo ya como algo positivo y sobre todo ganar el siguiente partido. Viendo el partido sí sabe a poco, porque teniendo ya el resultado en la mano y bueno, creo que controlando, como te he dicho antes, el partido, quizás sí, ahí defendiéndonos los últimos minutos, porque ellos al final van perdiendo en casa y tienden a apretar, el Valencia y todos los equipos de la liga. Estar abajo penaliza cualquier mínimo detalle, ¿no? Y cualquier mínimo detalle se te vuelve en contra por una situación que también, bueno, somos responsables todos, estamos ahí por cosa nuestra, o somos los que jugamos. Pero sí es cierto que cuando estás abajo parece que todo te viene negativo, todo es malo y aún haciendo un trabajo muy, muy bueno, que estás en una situación mucho más, bueno, si vas al décimo, en el puesto 12, pues seguro que te sale a favor y mañana, o sea, el otro día me ganas 0-1, ganas 0-2 en un contraataque, ¿no? Bueno, pues lo vamos a quedar preparándolo igual de bien que estas semanas, entrenando más duro o lo igual de duro que lo estamos haciendo y pensando solo en ganar, pensar en que jugamos en casa, en que aquí no se nos va a escapar, no se nos tiene que escapar nada, que el Granada venga y vea a la gente enchufada, a nosotros, a la afición, que vea que estamos ahí, que le vamos a poner las cosas muy difíciles y que se note que estamos jugando en casa. Por nada menos, y la distancia sigue siendo la misma, siete puntos y además se te ha ido el deportivo, se complica todo, ¿no? Más si cabe, más si cabe. Y además teniendo en cuenta que de los pocos caminos, de los escasísimos caminos que le quedan al Sporting para lograr la permanencia, todos pasan, como decía Alex antes, única y exclusivamente, porque en el momento en el que no, no saques los tres puntos ante Granada, las matemáticas seguirán de nuestro lado, las matemáticas seguirán del lado del Sporting, pero yo creo que ya firmas virtualmente el descenso. Y firmar un descenso, aunque sea virtual, con diez jornadas por jugar, puede ser muy duro para el futbolista, puede ser muy duro para el equipo del resto de la temporada. O sea, que esperemos que Granada sea un punto de inflexión, porque si no van a pasarlo mal. ¿A qué puede aferrarse este Sporting ahora mismo? Bueno, las matemáticas dicen que tiene que ganar prácticamente todo lo de casa, bueno, se podría perdonar, digamos, entre comillas, el partido ante el Real Madrid, que ya se vio que el deportivo fue capaz de vencer al Barcelona, y luego intentar puntuar todavía más fuera de casa. Todo esto después de solo ganar cuatro partidos en toda la temporada. ¿A qué se puede aferrar este Sporting o el Sporting mismo? Bueno, lo que pasa es que también lo bueno, si eliges el camino que espero que elijan de ganar al Granada, lo bueno es que a medida que te vas acercando al final, salvo a lo mejor partidos puntuales como puede ser el del Real Madrid, los demás equipos van a tener los deberes hechos. O sea, te vas a enfrentar con equipos de mitad de la tabla, que ya no pueden llegar a Europa, ya no tienen... Entonces, que bueno, que a lo mejor esa relajación que un equipo que ya no se juega nada puede tener, le puede ser favorable no solo al Sporting, sino a los equipos que todavía se están jugando a por debajo, como puede ser el Granada, por ejemplo, que está en la misma situación que el Sporting. Yo creo que eso es lo único que puede pasar, pero en condiciones normales, si durante toda la temporada solo has logrado ganar cuatro partidos, parece bastante improbable que en condiciones normales ganes diez, once al final, sobre todo ya entre otras cosas porque ya estás tú muy apretado y esa presión también te atenaza. Yo creo que la única solución viable es esa, ganar a la Granada y encontrar equipos ya que lo único que tienen es ganas de marcharse de vacaciones. No queda otra. Parece una permanencia más barata, ¿no?, de los últimos años en primera, o parece que va a ser, ¿no? Parece que la cantidad de puntos otros años se hablan de 40, pero este año va a bajar. Sí, la verdad es que sí. Bueno, las últimas jornadas, evidentemente, todos los equipos se aprietan, mucho por lo que decía Toño de que hay equipos ya que no se juegan nada y se dejan un poco ir. Vamos a ver los puntos que se necesitan. Pero sí que es cierto que somos del Sporting y queremos que se salve, pero es que estamos año tras año con los milagros. Es que no puede ser. Es que tiene que llegar un año donde tengas una tranquilidad. Y ahora estamos otra vez con el año pasado ya milagros. El año tras cien son milagros. Este año buscamos un milagro. Es que yo, aun ganando a Granada, no lo tengo claro. Porque es que no tienes margen de error. Y un partido malo te puede salir. Un arbitraje en un partido cualquiera, en que te pita un penalti de expulsión, pierdes el partido y ya no tienes margen. Y no depende de ti. Entonces, yo creo que es muy difícil, muy difícil plantearse el objetivo del Granada y a ver lo que pasa. Y si es cierto que, como perdamos contra la Granada, pues bueno, ya que empiecen a planificar, si no lo están haciendo ya, pues que empiecen a planificar una temporada con un equipo para intentar volver a ascender. Bueno, pues vamos a pensar que se puede ganar el Granada. Enseguida volvemos, vamos a tomar una pausa y volvemos a analizar en más en profundidad ese partido importantísimo entre el Sporting y el Granada. Estamos de vuelta en la hora del Brujo para analizar el compromiso del Sporting contra el Granada en el Molinón del domingo. Y además, bueno, antes de entrar en materia, en ese análisis profundo de ese partido tan importante, os voy a dar un dato curioso. Rubi lleva seis puntos sumados de 27 posibles, que si miramos los que hizo Abelardo son 12 de 54. Exactamente los mismos logarismos Rubi que Abelardo. A la mitad, a la mitad de encuentros, pero son los mismos, lleva la misma media. La situación no es la misma tampoco. Rubi tiene un papel complicado por delante. La verdad es que el papel que tuvo Abelardo, una vez que Abelardo se va, claro, se olvida ya su trayectoria y su paso por el Sporting. El papel con el que se encuentra Abelardo al principio de temporada es un papel complicado. Un equipo completamente remozado, con 13 fichajes, que probablemente pidiera él. Tampoco vamos a... Un equipo que empieza muy bien. Incluso recuerdo titulares de prensa del Sporting en Champions. Siete puntos de nueve, creo, en las tres primeras jornadas. Sí, luego el equipo se va cayendo. No se sabe muy bien por qué. Había entrenadores que decían que se estaba empecinando con un sistema de juego que no era el más adecuado para los jugadores que tenía. Bueno, en fin, el equipo está como está, acaba como acaba y la situación acaba como acaba siempre, con el entrenador en la calle. Ahora, Rubi se encuentra en una experiencia como la que tuvo el año pasado con el Levante, quizá con menos tiempo. Me parece que al Levante llegó con un poco más de tiempo. Y necesita sacar, pues, los puntos... Decías tú antes, la permanencia barata. Ponía, creo que hoy, el diario marca un reportaje en el que es la primera vez en la historia que el antepenúltimo tiene tan pocos puntos, que son 18. O sea, que en una... Con la permanencia tan barata, la verdad es que es una pena que este Sporting esté recurriendo otra vez a los milagros, que yo te digo que yo pienso que el cupo de milagros del Sporting está cubierto ya. O sea, por lo menos para una década. La fe ya no nos vale. Ahora necesitamos algo más que fe. Necesitamos cosas más profesionales como son las planificaciones serias, los entrenadores, vamos a decir, comprometidos o con unas ideas o que puedan trabajar, que les dejen trabajar. Jugadores de la casa que tanto nos gustan tenerlos, aunque parece que el Sporting no gusta demasiado tener a jugadores de mareo. En fin, se necesitan una serie de cosas que el Sporting ahora mismo no está cumpliendo. Y así están las cosas. Álex, Juan Carlos, ¿veis otras sensaciones, por lo menos en el equipo, con este cambio de técnico? Yo sí, pero un poco lo que decía, yo creo que el Sporting no es un equipo que pueda jugar 4-4-2, bajo mi punto de vista. Yo creo que lo que tiene que hacer es reforzar y jugar con tres en medio. No con Nacho Cases y con Sergio, por ejemplo, son dos buenos jugadores, pero no les da, necesitamos un poco más de músculo en el medio del campo. Creo que los tres primeros partidos de Liga, donde conseguimos los siete puntos, creo que Abelardo había jugado con tres en medio. Y luego es cuando se empecina en jugar 4-4-2, porque de los dos puntas uno hace una variante defensiva, pues entonces puedes decir tú, bueno, he hecho una mano, pero no, eran dos delanteros. Trabajo defensivo, nada, les pasaban la primera línea de presión de los dos puntas y se acabó. Sergio estaba perdidísimo, porque le llegaba muchísimo trabajo. ¿Qué pasa? Que ahora cambia el equipo con Rubí, porque juega con tres dentro. Y el equipo se encuentra más arropado. Y entonces, a partir de ahí, sí que es cierto que da otras sensaciones. Y yo creo que ahora tiene un poco más la idea clara de a qué quieren jugar. Ahora saben que tienen que tener la posesión de la pelota y que un estilo para jugar de esa manera. Yo creo que con Abelardo los últimos partidos, que para mí hubo una etapa ahí de cuando él parece ser que dice que dimite o que no quiere, que le convencen de que sí, yo creo que ese tiempo lo vamos a echar de menos. Ese tiempo desde que él plantea el irse, que es que no lo ve, porque tú cuando ya no ves que puedas aportar nada, quedarte un día más es perder el tiempo. Entonces, entre eso, y que llega Rubí, que dice que es un profesional del fútbol, que conoce la plantilla del Sporting, en la primera rueda de prensa lo dijo, que conoce la plantilla del Sporting, y pone a Vigueira de medio centro, a Adif de titular, y cosas así, o a Isma López, que ahora no lo puede ni ver. Entonces, yo creo que no conocía la plantilla del Sporting tampoco, yo creo que se dejó orientar, y esos partidos, me parece que fue el del Alavés que perdimos en casa, me parece que fue uno de los primeros, yo creo que todo ese tiempo ahora sí que lo vamos a echar en falta, porque ahora el equipo no es que compita 100%, pero sí que está muchísimo mejor posicionado, y tiene las cosas más claras. Pero claro, ahora estamos sin margen de error, entonces ahí yo creo que es donde viene uno de los mayores problemas, independientemente después que los fichajes no hayan dado el resultado que se esperaban. Nico decía cuando marchó a Belardo que era que no lo habían sacado, no había sabido exprimirlo, no sabía exprimir el equipo, bueno, pues llega Rubí y tampoco le sabe exprimir el equipo, entonces a lo mejor es que hay algo más que no es que no se sepa exprimir, sino que es a lo mejor que los fichajes que hay pues no dan el nivel, para este Sporting, y más cuando veníamos acostumbrados a un equipo súper ordenado, que corrían todos, un grupo que tú ibas al Molinón y sabías que podríamos perder, pero que el equipo que teníamos pues se iba a vaciar en el campo, la gente marchaba, tú perdías y marchaba el equipo del Molinón con una ovación de la leche, porque tú te identificabas con eso, ahora la gente no se identifica con el equipo, entonces, bueno, yo espero que esta semana que la gente también sepa la importancia del partido y que la gente vaya al campo con la preexposición de silbar la Granada desde el minuto uno, ya en el calentamiento, tienen que notar ya que nosotros no estamos jugando pues otro milagro más y otro milagro más fundamental esta semana. Álex, porque tú sabes bien que el Molinón puede ser una no haya presión, ¿no? Cuando la gente aprieta, ¿no? ¿Lo notáis los futbolistas o, bueno, intentáis evadiros siempre lo más posible? Sí, yo creo que, bueno, que la afición es un factor muy importante ahora mismo para, anímicamente, para cada uno de los jugadores, porque cuando tengan el balón empuja, la gente empuja y sobre todo cuando ellos tengan el balón que no puedan escuchar al compañero pedir el balón, que sea silbidos continuos, yo creo que va a ser muy importante para mí que en el partido estén con el equipo. Y en cuanto a lo que decías de Rubí, yo creo que llega en una situación complicada en el Sporting, en una situación que está muy complicada. Si quiero no equivocarme, van a Bilbao a jugar su primer partido, puede ser. Contra el Betis. No, Rubí se estrena en... Contra el Betis, ¿no? Y luego van a Bilbao. Eso es. Y yo creo que son dos partidos muy complicados, ¿eh? Que juegas dos partidos fuera de casa. Y luego te vienen a la vez, creo que es en casa. Entonces, bueno, cada entrenador tiene sus ideas, intenta transmitirlas al equipo como puede y luego plasmarlo en el campo. Yo creo que hay un cambio, un cambio, se ve un cambio en esos partidos, como que la gente... Cuando hay un entrenador nuevo, empiezas como de cero. Eso te iba a preguntar si la planteía a los jugadores... Claro, todos los que en ese momento, por ejemplo, estaban participando menos, en ese momento, un entrenador nuevo es querer demostrarle a ese entrenador que tú estás ahí. Entonces, bueno, yo creo que cada jugador sabe lo que tiene que hacer, intenta hacer lo que el entrenador le pide y, bueno, en este caso, el partido, como bien decía, que hay que apretar los dientes y que la gente esté con el equipo. Vamos a escuchar a uno de los que pueden ser protagonistas en este encuentro, porque, bueno, Amor Evieta se encuentra en duda para este partido y quizás tenga su oportunidad Babin de jugar otra vez con el Sporting ante el que es su equipo, el Granada. Vamos a escuchar al central de Martínica. Nos jugamos una final el domingo y, evidentemente, pues, el que pierda, pues, creo que se acabará muchos planes de salvarse. Bueno, sí, sí, también me ha sido un poco jugar hoy, pero, sobre todo, por ganarlo. Es verdad que el Leida, pues, no puede jugar porque estaba lesionado y esperemos que seguimos la misma línea que el partido en Mestalla para llevarnos los tres puntos. Bueno, se ve de la misma forma, porque al final, dependiendo de nosotros, está claro que si no ganas partido, pues, la amplia, ¿cómo se dice? Pues, tenemos más más puntos por recortar, pero estamos confiados en que hay que ganar al ganar el domingo y, aparte allí, pues, crecer. Primero, pues, tenemos que dejar un rival directo por detrás nuestro y intentar, pues, antes del parón, pues, recortar puntos a la permanencia. Sabemos que Sasa, pues, es un delante de un internacional muy completo, que, que muy fuerte y, la verdad, pues, me salió bien el partido con el avión de los compañeros y espero, y esperemos hacer un gran partido el domingo, que es el más importante del año. Lo que sí sabemos es que el domingo es clave, es clave porque es un rival directo, tenemos que dejar a tres por detrás nuestro y, pues, con este de victoria, pues, en A2, entonces, pues, empezamos únicamente en ese partido de ganada y luego ya se verá. Bueno, un clave, final, importantísimo, lo podéis poner en el calificativo, yo creo que cada uno quiera, ¿no?, porque es un partido vital, ¿no?, para la permanencia del Sporting, que además va a contar con tres bajas seguras, la de los sancionados Nacho Cases, Cuellar y Duyechov. No sé si hay alguna de esas tres que os preocupa más, no sé si el puesto del portero quizás, porque, bueno, es un puesto más especial, ¿no?, en ese sentido. Hombre, preocupa sobre todo por lo que hablábamos antes, por la forma en la que viene Cuellar, que no solo de este año, yo creo que hay determinadas posiciones a las que se les da muy poca importancia, siempre se fija mucho la gente en el que mete el gol, en el centrocampista un poco jugón y tal, pero un equipo campeón o un equipo que aspira a algo, un equipo que consigue cosas necesita tener un portero en condiciones y Pichu Cuellar lleva muchos años haciendo las cosas bien en el Sporting. Viene una buena racha, pero yo creo que Mariño es una buena opción, evidentemente, no está de jugar y eso yo creo que al final un futbolista que no está de jugar pues se nota, pero, bueno, yo confío en Mariño, creo que te repito, creo que es un buen portero, yo echaré en falta los goles, lógicamente, y hoy por hoy el máximo goleador del Sporting Shop son ocho goles y primero tener ocho goles en el banquillo es un lujo desde mi punto de vista para un equipo como el Sporting y ahora tenerlos en la grada pues es un hándicap enorme, esperemos que tanto Carlinos Castro como Traoré, pues primero Carlinos Castro no tiene nada que demostrar, ya es un jugador querido y que ha hecho mucho por este equipo pero querrá reafirmarse otra vez en la posición de que él puede ayudar a este Sporting y si no, si Traoré, pues esperemos que no se muestre de una vez por qué el secretario técnico y el director deportivo decidió que era un buen refuerzo para el Sporting, tiene la oportunidad, es el partido perfecto para demostrar por qué está aquí. Vale, se pierde a Iván Cuellar que además, bueno, de lo importante y de la gran temporada que está haciendo, no sé si también cuando estáis en el campo notáis que es una de las voces de cantantes del equipo porque, bueno, transmite, coloca al equipo, siempre es importante y es un jugador de peso además ya en el vestuario. Sí, Pichu es un, como tú dices, un jugador de peso, un jugador que tiene ya bastantes, bueno, bastantes, muchos galones en el equipo, muchos partidos en la espalda y bueno, yo creo que sí, que su falta va a ser importante, pero bueno, yo he visto a Mariño en los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien, es un portero fantástico y yo creo que, vamos, que no va a tener, vamos, no va a haber ningún problema porque juega uno u otro, yo creo que va a cumplir con creces, como ha hecho siempre. Juan Carlos, ¿crees que falta precisamente un jugador en el campo que transmita al resto del equipo una voz cantante? me refiero porque el año pasado había figuras como Luis Hernández, Bernardo, que tenían su carácter, que transmitían ese, bueno, que levantaban al equipo en los momentos más delicados, ¿crees que falta o crees que ese papel, por ejemplo, lo han recogido jugadores como Sergio o Jorge Mere, que pesa su juventud? Sí, yo creo que le faltan otras cosas mucho antes que un jugador que sea así, yo creo que, insisto, hay jugadores que no están aportando lo que se les fichó y entonces ese es el menor problema. No obstante, es cierto que Sergio es un tío muy respetado dentro del equipo y yo creo que él también, por su carácter y Mere, llevan un poco de ahí de responsabilidad, incluso Pichu Cuellar, son gente que es de carácter dentro del equipo. El hecho de que no esté Cuellar esta semana, bueno, a mí me ofrece dudas, me ofrece dudas por la inactividad de Mariño, yo no voy a discutir que sea un buen portero o no, pero no sé cuántos partidos lleva jugadores este año, entonces, a mí me ofrece dudas en ese sentido y luego Cuellar, pues, lo decía el Toño, la trayectoria de Cuellar, pues, vamos, cualquier entrenador le gustaría contar con él y eso que muchas veces la afición yo creo que no se porta con él como lo que realmente él está dando al club, porque siempre está partido complicado, siempre Cuellar saca una mano y nadie se acuerda de él, pero luego uno que metió el gol le dicen que es el mejor y al final se le está valorando yo creo que poco, creo que la importancia que tiene él en el Sporting para mí es muy grande y ya te digo que más que nada tampoco veo que sea un jugador que tenga que echarle la bronca a todos y tenerlos en tensión yo creo que que hay jugadores con carácter y yo creo que son tampoco tampoco creo que lo echen mucho de menos. Hablades antes que bueno, al final año tras año el Sporting siempre necesita un milagro, ¿no? ¿Qué falla? ¿Qué está fallando? Uf, yo lo que falla lo tengo muy claro y además teniendo en cuenta porque muchas veces lo difícil es conseguir un equipo y no me refiero a un equipo formado por 22 jugadores profesionales me refiero a un equipo formado por 22 compañeros por 22 amigos todo el amigo que un profesional puede ser de otro y el Sporting lo tenía esos dos milagros que se consiguen primero con el ascenso y luego con la permanencia que no sé cuál de los dos fue mayor milagro yo creo que yo creo que el del ascenso porque se suponía además que el Sporting no desapareciera lo quieran o no lo quieran lo discutan o no lo discutan es así ese ascenso sirvió para que el Sporting hoy por hoy podamos seguir disfrutando de él y el equipo estaba hecho ya que te llega un equipo de Inglaterra que te llega un equipo de Alemania con mucho dinero por delante coño bien contra eso el Sporting ni el Sporting ni muchísimos equipos del mundo pueden competir contra una oferta de un equipo de Premier contra una oferta de un equipo de Champions bien puede pasar un caso dos casos pero desarmar un equipo como el que se desarmó en el que solo con tres, cuatro, cinco jugadores a lo mejor pues para doblar una posición o para mejorar una posición que realmente no te ofreciera garantías suficientes y tenías un equipo que este año con ese equipo con ese equipo que se mantuvo más cuatro o cinco refuerzos en condiciones bueno este Sporting se hubiera salvado hace ni te digo ni te digo cuando hombre ya no me voy a venir arriba y te voy a decir que estaríamos luchando por puestos de puestos de Europa porque probablemente no fuera así pero no tendríamos que estar recurriendo al al milagro ni a la ni a los santos para que nos saltaran para que nos salvaran el equipo ya lo tenías hecho lo difícil ya lo tenías hecho el cuerpo técnico lo tenías tenías a la afición contigo tenías a todo el mundo rendido el equipo transmitía aunque no jugara bien y aunque costara sacar los partidos sabías que el equipo se iba a dejar la última gota de sangre en los partidos y que era muy probable que te acabaran patando un partido que perdiera y si lo perdía salías con la sensación de decir bueno perdimos pero que que bien estos chavales y se deshizo así de simple así de simple ¿cuál fue la mayor hazaña? mira lo decía Toe ¿cuál fue la mayor hazaña del equipo? el ascender a primera división con una puntuación histórica y bueno ¿cuántos partidos habían sido perdidos? la primera primera vuelta habíamos perdido uno contra el Betis contra el Betis que se batió el récord de sí contra el Betis perdón en casa encima sí, sí, sí la última jornada de la primera vuelta además uno de los mejores partidos porque decíamos a ver si conseguimos una vuelta entera y mire bueno al final el Betis el que no sé bueno el Betis que fue un equipo de los que luego compitió con nosotros por ascenso que extendimos los dos directamente pues bueno consiguió batirnos en casa ¿pero cuál fue mayor hazaña? ¿ese ascenso o la permanencia en la siguiente temporada en la primera división? para mí es el ascenso para mí es una cosa que no voy a olvidar bueno ninguna de las dos pero sobre todo esa no voy a olvidar en mi vida porque bueno yo creo que tanto por la gente que estaba detrás de tanto trabajo de sufrido durante todo el año ese grupo como bien hablas tú que había muchos meses sufriendo entrenando allí sabiendo que la situación que vivía el equipo la situación que vivía el club y que bueno que este equipo en ningún momento se rindió se apretamos unos contra otros y tiramos para adelante al final conseguimos un objetivo que bueno el que pelea por ello al final lo acaba consiguiendo y así fue Juan Carlos ¿cambiaríamos el equipo de esta temporada por el del año pasado? sin duda sin duda está claro es que yo lo tengo muy claro pero cuando decías que hace falta para no no haya todos estos milagros él lo decía pero si es una cuestión de tener una base de tener una idea que es lo que quieres y vamos a creer en ello y vamos a trabajar por ello y cuando te digo esto es que el año pasado teníamos un equipo con gente que era de la casa ¿vale? con gente que tenía una característica que era que eran un equipo muy peleón que no daban un balón por perdido y resulta que este año con el mismo entrenador cambias la filosofía y traes otro tipo de jugador claro yo ahí no lo sé yo seguiría con la misma línea intentaría renovar la mayor parte y lo que decía Toño si yo tengo un jugador que me va a mejorar lo que hay pues este le hago una inversión en condiciones y lo traigo entonces pero siempre buscando un perfil de lo que yo creo que es lo bueno y lo interesante para el club no ahora ficho a este ahora traigo a Traoré pero ¿por qué traes a Traoré? no sé el ejemplo está en el medio centro que querían del Newcastle primero este medio centro no sé qué y tal y luego traen un medio centro totalmente distinto totalmente diferente entonces me da la sensación que no hay criterio o sea vamos un poco a lo que salga y lo decíamos antes el Celta y la Real Sociedad son equipos que tienen estructurado todo y saben lo que quieren y nosotros vamos dando bandazos entonces no es forma claro la única forma que yo veo de ser para la categoría es con los milagros nada más bueno y un milagro bueno rápidamente ganamos a Granada o confiamos en ese milagro hombre confiar ¿cómo no vamos a confiar? que llegue ya su tema ya su tema yo más que confiar espero y deseo que se produzca porque si no era lo que te decía antes no se habrá descendido matemáticamente pero sí virtualmente y el infierno que espera a los propios futbolistas que son los protagonistas y a todo lo que rodea el club hasta que finalice la temporada va a ser de Hordago entonces bueno pues por lo menos para intentar mantener un poco la ilusión del aficionado que se le deja normalmente muchas veces de lado y realmente es lo más importante del fútbol y para que el Sporting siga ocupando el puesto que se merece que es la primera división hombre confiemos en que Granada hombre no es un equipo que debería de darle muchos que debería ser problemático para el Sporting bueno pues ojalá así sea y que se logren los tres puntos y que el Sporting pueda seguir vivo por lo menos para lograr esa permanencia sea por todos llegamos a nada al final bueno darte las gracias Juan Carlos ojalá que te veamos pronto en los banquillos de tercera o más arriba si puede ser muchas gracias por estar con nosotros a Toño también bueno te leemos te escuchamos en todos los medios en la RPA y en la Nueva España muchas gracias por estar con nosotros y a Alex Menéndez que bueno ojalá te veamos la próxima vez y que sea ya de corto en algún equipo profesional de la máxima categoría posible y que vuelvas a darnos muchas alegrías al Sporting mismo porque sabes que el Sporting y el Sporting mismo te siguen queriendo igual gracias por estar con nosotros bueno nos despedimos ojalá que la próxima semana volvamos con buenas noticias con respecto al Sporting y que se luche por esa permanencia muchas gracias por estar al otro lado nos vemos con respecto al